de Avanza Organización Política, la del casillero número 8. Don Antonio Orbe, qué gusto enorme, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo fraterno a todos los amigos, a todos quienes nos siguen aquí por la señal de I-99. Un placer estar aquí nuevamente para poder conversar sobre el acontecer político y también pues obviamente económico y social que vivimos. Claro que sí, la materia política nos convoca, los ecuatorianos también estamos justamente cumpliendo un calendario electoral el domingo 20 de agosto, volvemos a las urnas y precisamente Avanza, esta organización política pues tiene un acuerdo, se ha estructurado una alianza denominada Actuemos, con Suma, Sociedad Unida Más Acción, es Suma, Lista 23. Avanza, Lista 8, se unen para apuntalar la candidatura del ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner Sperr. Básicamente, ¿cuáles son esos principales ejes que ustedes han considerado para darle forma a esta alianza y al programa de gobierno de Otto Sonnenholzner Sperr? Bien, es muy importante dar a conocer a la ciudadanía que nuestra organización política Avanza, Listas 8, le ha venido dando seguimiento al candidato actual, Otto Sonnenholzner, desde el 2020. Nosotros tuvimos como primera opción para la elección del 2021 impulsar la candidatura de Otto, él decidió no participar y tomamos otra decisión. De tal manera pues de que este acercamiento no es de ahora, no es electorero, nosotros venimos trabajando en un proyecto político de hace bastante tiempo y siempre, siempre lo conversamos con él, que era sobre la base de una gran coalición, de un gran frente, que inicialmente hace cuatro meses, terminada la elección del 2023 de febrero, cinco, nos reunimos y al principio éramos convocados seis organizaciones políticas, le digo, de centro, asistimos cuatro y en el camino cada quien tomó sus legítimas aspiraciones y terminamos Avanza y Suma, esa es la realidad. Esto empezó un proyecto político pensando en el país y el principal punto puesto por el candidato es que aquí tenemos que despojarnos de legítimas aspiraciones personales y partidistas para crear un proyecto llamado Ecuador. Y hoy ese proyecto se llama Actuemos 823. Y justamente eso es lo principal, no despojarse incluso de vanidades. Aquí hay quienes lideran las organizaciones políticas en algunos casos, llenos de vanidad y que creen que ellos son los únicos que tienen el derecho, ellos son los que arman las listas, los que nominan a quien quieren nominar y dejar de lado a quien quieren dejar de lado. Pero básicamente lo que vemos, y eso es lo que desconcierta al elector y sobre todo a la gente más joven, el hecho de que no hay propuestas de fondo, de alguna manera no se va dándole forma a un verdadero plan de gobierno y por eso le pregunto, básicamente bajo qué ejes se perfila esta alternativa que están ahorita poniendo a disposición de los ecuatorianos. Quizás el nombre de Antonio Orbe no le sea muy conocido, mi rostro no le sea muy conocido a muchos, pero yo vengo actuando, activando en la acción política desde hace cinco años en el Partido Avanza, la única organización a la cual he pertenecido y hoy por hoy soy el secretario ejecutivo nacional de esta organización. Esta organización la lideran hoy por hoy en el Ecuador dos personas, Javier Orte, presidente nacional del partido, candidato a la Asamblea Nacional por Quito Distrito Norte y este servidor Antonio Orbe. Nosotros tenemos una nueva forma de hacer política, mi estimado Alberto y amigos que nos escuchan y mi estimada Verónica Landeta que nos acompaña. Somos serios, hemos puesto nuestro rostro al servicio de una organización política que hace cinco años nadie la quería. Los principales directivos abandonaron esta organización política, quienes nos quedamos le hicimos frente, nos metieron en el mismo saco y no hay, no es justo que algunos medios de comunicación y algunos periodistas sigan insistiendo en aquella historia negra y yo voy a nombrar porque no tengo miedo de Ramiro González, a quien no tengo el placer de conocer como persona, sí lo he visto en varias oportunidades, en el 2017 lo vi, pero las instituciones están por encima de las personas y nosotros le hemos hecho frente a esta organización que hoy impulsamos un proyecto político llamado Actuemos con una persona que nosotros desde el principio lo hemos considerado, al menos, si usted, si el ciudadano lo mira así, a vuelo de pájaro, se ve que Otto Sonneholzner es una persona decente, un hombre, yo le puedo manifestar de que lo he venido tratando hace mucho tiempo antes de la acción política, como un hombre serio, sencillo, honesto, muy bien estructurado para liderar el destino de este país. Y precisamente a eso convocamos a los ciudadanos, Verónica, al hecho, aquí lo decimos siempre, es obligación de todos los ecuatorianos el ir analizando las propuestas de los candidatos, eso es el principal planteamiento que siempre hacemos. Inteligenciarnos, bueno, bien que, yo diría ya a destiempo, porque ya esa historia de la época de González, definitivamente, pues, las últimas... Ayer hubo una entrevista, mi estimada Verónica, en Teleamazonas, en programa del señor Carrión, Hora 25. Y volvieron a topar eso. Y en lugar de mencionar quién representa el partido Avanza, liderado por Javier Horti, Antonio Orbe, se quedan anclados, un hecho del 2017. Bueno, pero lo que le quería decir, eso fue pasado, porque, obviamente, pues, los nuevos eventos electorales que hemos tenido, pues, Avanza ha avanzado y Suma ha sumado. Por eso, definitivamente, pues, ahora están en esta alianza. Me encantaría saber, definitivamente, cuál es la visión para poder contribuir a la gobernanza de este país. Porque cuando Alberto habla de esas propuestas profundas, todo tiene una base, todo tiene una madre, una matriz, y es cómo construimos esa gobernanza. Lo que hemos visto hasta ahora, definitivamente, son posturas bastante antagónicas de muchos partidos políticos que, no contentos con no tener, obviamente, pues, el sartén por el mango, han fraccionado, dividido, por eso hemos pasado por muchos eventos. ¿Cómo logramos consolidar esto? ¿Cuál es la visión que tiene esta coalición con respecto, obviamente, del aporte que le están dando ahora al candidato Otto Sonnenholzner? Un principio fundamental y básico. Despojarse de legítimas aspiraciones personales. Eso es uno. De las legítimas aspiraciones partidistas. Cuando usted va a una mesa de negociación y busca un acuerdo en beneficio del bienestar de la ciudadanía, crea lo que eso representa más del 50%. porque, desafortunadamente, nuestra clase política tradicional es muy egoísta, es muy egocentrista. Si usted entra en un proyecto político donde usted dice pongo a disposición cualquier aspiración personal y construyamos un proyecto, eso fluye. Y eso es lo que ha pasado en esta alianza actual. ¿Y cuál es la visión? Tanto es así que el primer candidato a la Asamblea Nacional ni siquiera es un representante de las dos organizaciones políticas. Porque Guillermo Selly está segundo en la lista. Quien les habla que tiene un accionar político decente, serio, transparente, tiene que estar en los primeros lugares. ¿Cuál es la visión? Nosotros le hemos dicho a la ciudadanía que la única forma de poder levantar este país es a través de un proyecto sencillo. Paz, plata y progreso. ¿Y cómo lo llamamos? Paz en las calles ecuatorianas. Plata en los hogares y progreso en la familia ecuatoriana. ¿Cómo hacemos que esas tres frases marqueteras me den una realidad? El problema del país no solamente es la inseguridad. Es el principal. Pero no es. Eso es la inseguridad y toda la violencia que se encuentra en las calles no es la causa. Ese es el síntoma. Ese es el efecto de una política pública y económica mal llevada por este gobierno. Un nuevo gobernante que vaya a asumir el liderazgo de este país, lo primero que tiene que hacer y es la propuesta de Otto, inyectar dos mil millones de dólares en obra de infraestructura a nivel nacional. Es necesario la inversión pública que ha sido cero en este país. y le habla a un ingeniero comercial. Otto es un economista. De tal manera que usted va viendo cómo esas mentes preparadas, capacitadas, con experiencia, empiezan a crear y a formar un proyecto político. La reactivación económica urgente. muchos dicen pero ¿qué vas a hacer en año y medio? Se puede hacer mucho pero es importante pero es importante el protagonismo del Estado. El Estado tiene que recuperar su rol porque no puede ser posible que cuatro bandas organizadas por mucha trayectoria y por mucho mucha publicidad de producto de los temores que se provocan no puede estar por encima de un Estado. No existe en el mundo que una banda organizada esté por encima de la fuerza del Estado, del poder del Estado. Aquí lo que hace falta es liderazgo, dirección, conocimiento, formación pero sobre todo principios y valores. Alberto. Definitivamente es un camino que hay que transitar todavía. Hemos visto el recorrido de los candidatos entre esos el de Otto Sonnenx-Holner este fin de semana estaban por visitando Manta algunas localidades de la costa y por supuesto también trasladándose hasta nuestra serranía. ¿Qué es lo que básicamente va a marcar la agenda que han preparado las organizaciones políticas que lo apoyan al ex-vicepresidente? Fundamentalmente hay que recuperar la paz ciudadana, la paz social, la gente quiere tranquilidad pero como les mencionaba al principio esto simplemente es el efecto, la causa es grave. El problema del país que no se logra todavía sentir pero quienes hemos analizado y tenemos un diagnóstico claro de la situación del país sabemos que el problema económico es gravísimo ¿por qué no se siente? Porque aún hay flujo en el entorno en el mercado producto de qué ya sabemos de dónde provienen esos flujos pero cuando usted combata el crimen organizado y empieza a cortar esos flujos truchos chuecos va a empezarse a sentir la verdadera necesidad y la verdadera crisis económica por ello el Estado tiene que recuperar su rol tiene que haber una inversión pública en infraestructura para poder levantar todo lo que tiene que ver con infraestructura vial pero sobre todo lo que se viene que es el fenómeno del niño con su consecuencia y todo el esfuerzo del Estado en materia de salud educación creando un proyecto que no solamente nos presente ante la ciudadanía como un proyecto cortoplacista de un año y medio o de un año o como lo se quiera plantear porque este debe ser un proyecto de país orientado a mucho más tiempo digamos ustedes dos periodos correcto claro eso es lo que hay que hacer lamentablemente como que los ecuatorianos no somos dados a aquellos el tema de la planificación y eso me lleva a hacerle la siguiente pregunta que tiene que ver con el evento del mismo domingo 20 de agosto la consulta popular ayer cuando nuestro colega Andrés Carrión le preguntaba en los estudios de Teleamazon a Autosonex Holners cuál va a ser su postura en torno al tema de la consulta popular por la explotación hidrocarburífera en los campos del Yasuni él decía vamos a reunirnos con los integrantes de esta alianza para tomar una decisión que ha conversado a la interna avanza en torno a este tema ya hay que definirse me imagino que han ido conversando o ya tienen perfilada alguna decisión la decisión es clarísima dentro de esta alianza actuemos ser respetuoso en la voluntad popular si la ciudadanía decide de que no se explote en esa zona el gobierno el nuevo gobierno liderado por Otto tendrá que hacer todo el esfuerzo necesario para poder lograr cubrir ese faltante de esos recursos que se estima que están alrededor de los mil millones de dólares mil millones pero vea usted que nosotros tenemos una gran ventaja con respecto a otras propuestas y a otras candidaturas pero le preguntaba porque de todas maneras tienen que públicamente dar a conocer cuál es la posición o sea por supuesto en la eventualidad de que él gane tiene que respetar así haya sido en la línea contraria de lo que él considera pero ustedes como organización ahora nosotros somos muy amantes de la conservación del ecosistema del cuidado del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad esto ya le da una pauta a la ciudadanía de por dónde va la línea de quienes estamos al frente de una organización política particularmente le hablo como avanza nosotros somos una organización política de centro nosotros somos socialdemócrata y como tal somos amantes de la vida y de la biodiversidad y del ecosistema de tal manera que es aquellos pues que estén en función de esa línea tienen una puerta abierta y una vez que se decida esta consulta popular el equipo liderado por otros son de Holstner estará preparado y uno de ellos es nuestra candidata a la vicepresidencia Erika Paredes una mujer especializada en estos temas para recuperar y lograr conseguir recursos no reembolsables que como parte compensatoria a este sacrificio que hacemos los países que buscamos conservar el medio ambiente y la biodiversidad agradecerle es el ingeniero Antonio Orwell secretario nacional de avanza la organización política del casillero número 8 que en estos momentos pues tiene esta alianza este acuerdo también con suma lista 23 para apoyar la candidatura de Otto Sonnenholner que tenga un excelente día y una buena semana muchas gracias por la invitación a usted mi estimado Alberto Quintana y usted Verónica Landetta gracias son las 6 con 50 minutos marcamos rápidamente una nueva pausa publicitaria ya volvemos con